Ahí está la luna. Estoy en Larcomar. Larcomar. Miren qué bonito se ve el parque. Bueno, acá han hecho como un sitio de venta, como una pequeña feria de artesanías y otras cosas. Esta es Larcomar. Esta es la pequeña feria. ¿Ven? Así que, queridos amigos, los invito a venir acá a la feria a comprar. Una forma de ayudar al Perú es comprando todo lo que produce. Acá tenemos artesanías de todo. ¿Ok? Acá hay artesanías de todas partes. Bueno. ¿Qué te pusieron, ah? ¿A comer o a tomar? A ver, te voy a hacer un... ¿Qué te pusieron? No sé qué. No sé qué. Consumo Perú. Bueno, queridos amigos, les invito a comprar lo que produce Perú. ¿Ok? Ana está regresando con los dos. Así que, pues aquí con vos. ¿Dónde está? Estabasó